Continuamos aquí en que se escuche en el programa de Atene, en el primero de este 2020, como decíamos en el comienzo del programa, arrancó también, arrancaron las actividades por el aborto legal. Ayer fue un pañuelazo con mucha participación aquí, que se hizo a nivel federal también, y que tiene que ver con el inicio de lo que se espera, sea el tratamiento y la discusión en el Congreso de la ley por la legalización del aborto. Vamos a escuchar y a mirar un poco lo que ocurría ayer en el centro de Neuquén. Estamos convencidas de que es en la calle donde vamos a conquistar la despenalización y legalización del aborto, porque estamos convencidas que es una cuestión de salud pública y que nuestros representantes y nuestras representantes no pueden seguir mirando para otro lado. Las que se mueren son nuestras compañeras de los sectores más vulnerables y entonces estamos exigiendo esta política de salud pública que es la despenalización y legalización del aborto. Tenemos la expectativa que a diferencia de lo que pasó en el pasado reciente, este año de una vez y por todas sea ley. Estamos acá porque este 2020 tiene que ser aborto legal, libre y gratuito. Y básicamente porque como docentes creemos que la ESI se concreta con este proyecto. Suponemos que si bien las militamos y esta ley está en las calles desde hace muchos años, este es el momento político, feminista, que todas estábamos esperando para que se concrete. Así que será ley. Bueno, porque seguimos en las calles, porque este año el aborto tiene que ser legal en Argentina. Es el año del aborto legal, estoy convencida de eso y no podemos dejar las calles. Este derecho se va a conquistar con este movimiento que viene a poner todo patas para arriba y entre eso la movilización social que estamos generando. Que se vote, que se apruebe, estamos trabajando mucho y fuertemente. Y quiero decir que lo que tenemos de distinto, además de un movimiento muy fortalecido, es un presidente gobernando y diciendo que el aborto tiene que estar despenalizado. Ojalá diga también en el proyecto de ley que tiene que estar legalizado. Pero me parece que eso es un cambio fundamental. En 36 años de democracia nunca tuvimos una gestión de gobierno con esta convicción. Y eso no es menor, pero hay que seguir empujándolo. Bueno, ahí veíamos lo que fue el pañuelazo en el día de ayer. Y por supuesto que van a seguir esas actividades. Viene, ya nos falta mucho, el 8M, el 8 de marzo. También ya se están organizando todas las actividades. Mencionábamos hace instantes una situación de conflicto en Barrancas, en el norte de la provincia. Es por ese motivo que estamos en contacto con Cintia Galeto, Secretaria General de Atenchos Malal. ¿Cómo te va, Cintia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a ustedes ahí en el estudio. Y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. Cintia, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata esta situación de conflicto en Barrancas? Bueno, la situación, digamos, como para entender el conflicto hoy, es necesario poder pensar y compartir con todos y todas la situación que vivimos el año pasado. Nosotros estamos acompañando la demanda de la comunidad educativa de la escuela primaria número 32 de Barrancas desde el año pasado. Si bien es una demanda que, como bien decía una mamá hoy en la radio, tiene más de 11 años, tiene que ver con la ampliación, que fue lo que inicialmente se planteó, del edificio donde hoy habitan más de 230 niños y niñas de nivel inicial, primario y especial. Durante el año pasado nos estuvimos reuniendo con la comunidad educativa. En su momento se trasladó a Barrancas, la directora de ruralidad, junto con asesores. A partir de esa reunión sale un encuentro en el Consejo Provincial de Educación con funcionarios de obra pública en ese momento y se trabaja sobre un plano que el Consejo Provincial propone y que ese plano, luego de ser discutido en la reunión en Neuquén, se pone a discusión y se pone a disposición de la comunidad educativa para ver qué es lo que consideraban ellos podía llegar a faltar. Después de esas etapas, digamos, de diálogo, es que se llega a un acuerdo y es así que se entiende, por medio de no solamente estas reuniones, sino a partir de diálogos indirectos con la señora Ministra Storioni, que se entiende que a partir del 2020 se va a empezar a llevar a cabo esta obra. Me acuerdo que el año pasado hablamos de esto, sobre el final del año. Sí, sí. Y exactamente, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuántas aulas son las que se requieren para que funcione con normalidad la escuela? Mirá, lo que inicialmente se necesita son ampliación, mayor cantidad de aulas, que es lo que estaba planteado en el plano. El plano también tenía planteado un SAF. Tenía planteada la ampliación del Jardín de Infantes, porque el Jardín de Infantes funciona en un aula. Lo mismo que el área de especiales funciona solamente en un aula. Pensá que hay 230 chicos que se quedan a almorzar todos los días y esos 230 almuerzan en el salón de usos múltiples que tiene la escuela. No es muy grande, por ende se tienen que turnar para el almuerzo. La escuela no está condicionada para chicos con capacidades diferentes, por lo cual hay una de las nenas que está en silla de ruedas y cada vez que ingresa a la escuela hay que levantar la silla de ruedas porque luego de un hall que tiene este edificio hay tres o cuatro escalones que no le permiten, mejor dicho, ingresar al edificio. Eso ya estaba planteado, como te decía, durante el 2019 y los papás y las mamás hoy se encuentran con que supuestamente esto ha sido un malentendido. Hoy se acercó, mientras estuvimos acompañando en la puerta a los papás y las mamás, se acercó el intendente de la localidad de Barrancas mediando la situación. Los papás y mamás tienen la escuela cerrada con un candado. Los papás dicen que no van a abrir la escuela hasta tanto la ministra Storioni no resuelva la situación y los convoque a una reunión en algún momento de estos días. Entendemos que por la agenda que debe tener la ministra en estos días, tanto para las reuniones que se están planteando en Buenos Aires como la paritaria provincial que empieza la semana que viene, a muy pocos días del inicio del ciclo electivo, entendemos que esta reunión justamente en estos días no se va a poder concretar. Bueno, y en caso de que llegara a comenzar el ciclo electivo con cierta normalidad, ¿qué otras dificultades tienen en Chosmaral y alrededores, Cintia? Mirá, nosotros estuvimos, al igual que varias de las seccionales que conduce nuestro espacio político, que es el TEP, varias seccionales estuvimos reuniéndonos con los diferentes distritos. Nosotras, en nuestro caso particular, nos hemos reunido con el Distrito Quinto y representantes del Distrito Quinto y varias de las cuestiones que aparecen tienen que ver con lo que es mantenimiento del gas. Hay muchas escuelas que necesitan el cambio de los Zeppelin y cada cambio de Zeppelin implica rever todas las instalaciones de gas que tienen las escuelas. Esto ha sido advertido por representantes de este distrito. Hay varias escuelas que no van a poder iniciar. También le hemos pedido al municipio de Chosmaral que nos convoque para que nos diga formalmente cuáles son los trabajos que vienen haciendo en cada una de las escuelas, porque tenemos entendido que hay escuelas en las que no han llegado. Hoy estuvimos haciendo recorrida para convocar a la asamblea que mencionaba Marcelo para que el viernes 28 y hay escuelas en las que no se ha hecho ni siquiera desmanizamiento, limpieza de tanques, nada. Entendemos que como seccional que esto no es otra cosa que darnos cuenta que cuando no estamos en un año eleccionario, evidentemente la educación pública pasa a segundo plano. Bueno, Cintia, te agradecemos mucho esta charla y obviamente vamos a estar en contacto para ver cómo ocurren los hechos en las próximas semanas. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias y esperemos a todos los compañeros que nos están escuchando y compañeras poder encontrarnos el viernes 28 para poder, como quiera TEN, intentar iniciar las clases en tiempo y forma con una escuela pública digna y con una clase trabajadora que encuentre los salarios de manera digna en este 2020. Bueno, muy bien, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Cintia Galeto, secretaria general de Atenchos Malal. Mientras veíamos algunas imágenes de otras escuelas, no estrictamente de estas que estábamos charlando, pero una situación bastante conflictiva en el norte de la provincia. Hacemos una nueva pausa en que se escuche y continuamos hasta las 11 de la noche.